Sabor Cumbia Tú me miras tiernamente Mi mirada no es igual Tú me das una sonrisa Yo te doy tu libertad Tú volteas la mirada En tus ojos veo lágrimas Tú te vas sin decir nada Yo me pongo a llorar Hoy me alejo yo de ti Para no verte sufrir Y ahora que no estás Deseo que seas feliz Yo me voy con la tristeza Tú te quedas con dolor Y el recuerdo que me queda Este gran inmenso amor Este es el ritmo Y el sabor Tú me miras tiernamente Mi mirada no es igual Tú me das una sonrisa Yo te doy tu libertad Tú volteas la mirada En tus ojos veo lágrimas Tú te vas sin decir nada Yo me pongo a llorar Hoy me alejo yo de ti Para no verte sufrir Y ahora que no estás Deseo que seas feliz Yo me voy con la tristeza Tú te quedas con dolor Y el recuerdo que me queda Este gran inmenso amor 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 Gracias por ver el video